Hoy, bienvenida a InstaLim. Comenzó como un juego. Sí. Hasta que se enteró que compartía su pareja. Mira qué bonita. Con su propia hija. No me mientas. Es que yo no tengo culpado. Mujeres rompiendo el silencio. Hoy a las 8 de la noche por Gamavisión, el canal de las novelas.